Música 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 La bella es así, la super bonita No la diré en la bella porque está bonita Me parece que me amore Qué bonita No la diré en la bella porque está bonita Me parece que me amore Si te haré, solo la miré No sé cómo fue, pero siento que vos Pero creo que me amore Si te haré, solo la miré No sé cómo fue, pero siento que vos Pero creo que me amore No sé cómo fue, pero 보여�í Me parece que me amore